¡Va a golpear! ¡Y lo sigue! ¡Y el rebote! ¡Qué genialidad de Van der Bar! ¡Y el artífice ha sido él! ¡Quién sino! Pero cuántas veces habremos repetido esto ya, ¿eh? Es imposible parar un crack como este, simplemente saca su magia. Esta sí que era una jugada marca de la casa de su especialidad. La defensa estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. ¡Va a golpear! ¡Va a golpear! ¡Va a golpear! ¡Va a golpear!